Y bueno, como ven en el título del video, hoy vamos a estar hablando de si vale la pena o no Este producto que he pedido por Amazon que realmente estaba muy en tendencia hace unos meses por Instagram y Facebook Entonces bueno, yo les voy a contar la historia de cómo encontré esto Lo encontré porque por Instagram lo compartían todo el tiempo, que lavaba las esponjitas increíbles Hasta brochas y que las dejaba súper súper limpias Entonces bueno, yo lo compartí en mis historias y muchas de ustedes me comentaron que no Que eso no era verdad, que quién sabe si servía, que será que sí Y bueno, me entró la cosita de la curiosidad, entonces dije bueno, voy a encargarlo, voy a probarlo y vemos si funciona o no Es la primera vez que hago este tipo de videos, espero que les guste, no sé qué tal me vaya Entonces bueno, a lo que vinimos Es este producto, lo pedí por Amazon de esta manera, también les voy a dejar el link en la cajita de descripción Donde yo lo encargué, la empresa con la que lo encargué Y bueno, viene de esta manera, la cajita Por aquí dice que es para mayores de 3 años, muy bien No sé qué ver acá Tampoco por acá Solo sé que esa parte dice que es con pilas AA Entonces bueno, ya tenemos que estar preparados con todo eso Y también me gustó mucho que por aquí trae las formas de uso O el uso correcto más bien De cómo trabajar con la lavadorcita Lavadorcita Entonces ahora sí, vamos a abrir esto ¿Cómo viene? Viene protegida Me gusta bastante Y trae este sticker Que me imagino que va para la parte de adelante Pero ahí se lo voy a poner, se los voy a mostrar nada más para que lo vean Muy bonito Y bueno, así viene la lavadorcita Al abrirla viene de esta manera Con su manguerita que como ya leí en la descripción de la cajita Es para botarle el agua También trae esta copita Si es que soy capaz de sacarla Que bueno, es para asegurar la esponjita Me parece súper súper bien Y así viene por la parte de adentro Ahorita les voy a mostrar más en detalle Cuando vayamos a la práctica Que como se ve Ahora, viene también con esta seguridad En esta parte Que hay que abrirlo con destornillador Y me parece súper bien Porque igual si es para niños Porque está diseñado para niños Me parece muy seguro de usar Y pues así evitar inconvenientes Entonces ya sea que la usen para ustedes O para sus hijos Hasta ahora va bien Vamos a ver si de verdad sirve para lavar Yo la pedí en negro personalmente Porque mis esponjitas La mayoría son rosas Entonces bueno, mucho rosa Como que ya no, la tradicional Las que yo he visto Son rosas, pero bueno La que yo pedí es en negro Pero igual no sé si por dentro Vengan de la misma forma Pero igual acá les voy a dejar En la cajita de descripción El link donde las conseguí yo Y bueno, ¿qué más les cuento? Vamos a la acción Ya le puse las pilitas Veamos si funciona De acá se prende ¡Wow! ¡Qué genial! Miren cómo se ve Ok, pensé que se estaba trabando Pero no Se puede cerrar muy bien Fíjense Y bueno, ahora sí vamos a la acción Vamos, acompáñenme al baño Porque yo no pienso aquí hacer un desastre No sé si a la lavadora se le salga El agua o no Y pues tengo cosas delicadas Entonces vamos a acompáñenme al baño Y vamos a poner Todo esto en práctica Y acá tengo mi esponjita Para que la vean muy bien Con una buena luz Porque posiblemente En el baño no es la misma Una esponja manchada No le quise agregar pues La super mancha Ni nada Dejé pedacitos rosas Como para que vean Cómo debería quedar Y por este lado también tiene polvo Entonces tiene base Tiene corrector Tiene polvo Está espectacular Para probarla Y también voy a llevar Una brochita Me parece que esta está buena No Esta está buena Oye, vemos las dos Estas dos Las quiero probar A ver si funcionan En la lavadora Creo que hoy he dicho Más lavadora que nunca Pero ojalá Lavadora, lavadorcita Entonces no hablando más Para que este video No se haga muy largo Acompáñenme al baño Y vamos a probar La lavadora Y bueno, me disculpan Si la grabación No es la mejor La resolución Quiero decir Porque bueno Estoy grabando Con la cámara De mi celular Pero es la única forma De mostrarles Muy bien Cómo funciona esto Entonces lo primero Que voy a hacer Va a ser Echarle un poquito De agua No lo voy a llenar mucho Para que quepa la esponja Y bueno, como siempre Dije poquito Y lo llené Más de la cuenta Pero ajá Lo siguiente que voy a hacer Va a ser aplicarle el jabón Voy a aplicar en esta ocasión Este que es de Glam Glow Que supuestamente es buenísimo Para quitar el maquillaje Para cuando yo lavo las esponjas Las lavo con este Y me funciona muy bien Entonces vamos a ver Si me va igual con él Ok, apliqué bastante jabón Y bueno Ahora sí A la acción Acá tengo mi esponjita Mirenla Cochina Y bueno Ojalá me quepa muy bien Ok, como que no ocupo toda Pero Vamos a ver si funciona así Ok, fíjense el desastre De algo que se está haciendo Momentos después Por eso no quería hacerlo Donde estaba grabando Porque sabía que podía pasar esto Miren que después del tiempo Empieza como a pausarse Se pone más lentica No sé si sea normal O será que tiene un tiempo Predeterminado para parar ¿Será por lo que está muy grande Que se está parando tanto? Miren como cambia Empieza a andar súper súper lento De la acción De la acción De la acción Creo que me puedo morir de hambre Esperándome Que esto avance un poco Pero le apliqué un poco de agua Para que la vieran Como se ve Y la verdad es que no limpio nada La dejé como un minuto Miren esto Siento que la esponja es muy grande Voy a sacarle El agüita A ver si El agüita que se está saliendo sola Por cierto La verdad sí quitó un poco Creo que no se ve Sí se ve un poco sucia Quitó un poco nada más Del producto que trae la esponja Pero pues no La dejó limpia Así que No la digo Para esponjas grandes No Ok ahora volví a cambiar el agua Voy a aplicar un poco de jamón Y vamos a probar Miren esto Cómo se sale el agua De horrible Creo que me estoy estresando Con esta aladorcita Realmente ¿Ahorrar tiempo? No Vamos a ver Si de verdad limpio las brochas Empecemos con esta Miren cómo está de sucia La voy a poner acá Que no se me vaya a mojar el mango Más tarde Parece que sí limpio Veinte minutos después Sí limpio Le voy a aplicar un poquito de agua Para que vean bien cómo está Y bueno Así quedó No quedó totalmente limpia Fíjense pues que aquí Se ve todavía un poco El producto Pero pues Sí limpio bastante Yo diría que sí funciona Para brochas Lo que pasa es que me parece Más Fácil Hacerlo con una A mano Voy a hacerlo con esta también No he cambiado el agua Ok no No se puede dejar suelta Una hora después Dos horas después Limpio Le voy a aplicar un poco de agua Miren qué linda quedó Quedó súper súper Limpia Perdón Me salí de la cámara Miren Quedó súper súper limpia Me encantó O sea realmente Esto es como para Un día que no quieras Lavar Entonces nada más La pones ahí La tienes Y ya se lava sola Pero no sé Qué hacer con esto Voy a tratar De buscar una esponja Más pequeña A ver si funciona Y bueno No estaba grabando Cuando estaba hablando Lo que hicimos Fue meter una esponjita De estas Esta está manchada Entonces no la quiero probar Por eso Pero puse una esponjita De este mismo tamaño En negro Que tenía polvo Tenía corrector Y base Y vamos a ver Qué tal sale Ya llevamos Casi 50 segundos Voy a dejarlo Un minuto completo Y vemos Qué tal sale Como ven Sigue con el corrector Que les mencioné El polvo Si lo quitó Pero pues La base Ni el corrector Lo quitó Tal vez Le falta un poco De agua Ok Ya entonces Aprende Al ponerle más agua Funciona mucho mejor Pero escuchen Como suena De horrible No cierro la tapa Eso sí Andamos rápido 15 minutos Más tarde Qué escándalo Esto Mucho Mucho más tarde Igual Llevo dos minutos En esta Y no siento Que haya cambiado nada No voy a dedicarle Más tiempo A esto Obviamente Me parece suficiente Miren cómo quedó Esto lleno de agua Y vamos a ver Y vamos a ver Si al menos Se limpia un poco Bueno voy a mirar Si al menos Se limpia un poco Que sí Está saliendo súper sucia De pronto Hay que dejarla Más tiempo Tiempo que yo hubiera Limpiado la esponja Yo a mano Entonces pues Al fin y al cabo Es un juguete No le puedo exigir mucho Que me funcione Como una limpia Esponjas Profesional Que no sé Si exista tal cosa Lo que sí Es una limpiadora Para brochas Pero pues Para brochas Funciona ¿No? Entonces bueno No sé Qué opinen ustedes ¿La comprarían? ¿No la comprarían? Déjenme saberlo En los comentarios En mi opinión Me parece Que es mucho más rápido Haciéndolo a mano Como les mencioné Anteriormente Y bueno Me hago menos desastres Si vale la pena O no De esta mini lavadora Para mí personalmente No vale la pena No las limpia muy bien Como cuando uno Las talla Se quita realmente todo Y así las puede exprimir También Entonces Con esta lavadora Me tocaría hacer Básicamente doble proceso Entonces para mí No lo vale ¿Y ustedes qué dicen? ¿La comprarían o no? Déjenme saberlo En los comentarios Y bueno Este fue un video Muy diferente Que no nos salió Muy bien Digamos Porque no funcionó Realmente como yo esperaba Y como vi en los videos Pero bueno Se los quería compartir De pronto mi lavaborcita No dio la talla No sé si haya mejores Pero eso es lo que hay Entonces nada Eso fue todo por hoy Gracias por acompañarme De pronto les haya hecho Ahorrar uno que otro pesito Con este video Espero que lo hayan disfrutado En conclusión No sirve Solamente un mito más De Instagram Pero bueno Mil gracias por todo No pierdan su dinero Para mí no lo valió De pronto hay otras mejores ¿Quién quita? Vean más videos A ver si encuentran Una que de verdad Les dé la talla Y que le funciona A la muchacha Pero para mí no funciona Entonces eso es lo que hay Y eso es lo que les quería compartir Espero les haya gustado este video Y haya sido un poco dinámica la cosa Déjenme saber Si les gustaría ver más videos así O qué otra recomendación me tienen Y bueno Yo con gusto lo haré En la medida de lo posible Trataré de traerles Todo el contenido Que ustedes me pidan Y que pueda realizarles Entonces bueno Gracias por todo Nos vemos en un próximo video Ojalá sea muy pronto Y eso es todo Chao 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 ¡Suscríbete!